¡Hola, hola amiguitos de mi iglesia en Casa Kids! Bienvenidos en esta mañana a una clase muy especial. Hoy vamos a hablar de Jesús como nuestro mejor amigo. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno vernos en esta mañana de domingo especial en la que vamos a hablar de Jesús como nuestro mejor amigo! ¿Tú también tienes amigos? ¡Claro que sí! Todos tenemos amigos, pero el mejor amigo que podemos tener se llama Jesús. La historia que vamos a estudiar en la mañana de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 11. ¡Corre por tu Biblia porque vamos a estar meditando en la Palabra de Dios! Lázaro estaba muy, muy enfermo. Sus hermanas Marta y María lo cuidaban muy bien, pero él no estaba mejorando. Así que decidieron enviar un mensaje a Jesús para decirle que su amigo estaba muy enfermo. Jesús se encontraba muy lejos predicando con sus discípulos. Cuando llegó el mensaje, le dijo a ellos que no se preocuparan. Se quedó allí por dos días más antes de ir a Betania a visitar a Lázaro. Cuando María vio a Jesús, salió corriendo a su encuentro y le dijo que ya era demasiado tarde. Lázaro había muerto. Jesús le dijo, no te preocupes, tu hermano resucitará. Marta en ese momento no entendió. Así que Jesús ordenó que corrieran la piedra que estaba rodeando la tumba en la que se encontraba Lázaro. Jesús oró y luego gritó, ¡Lázaro, sal! ¿Y qué creen? Lázaro salió vivo de la cueva. Toda la multitud estaba maravillada. En especial sus hermanas Marta y María. Ocurrió un gran milagro. Todos creyeron en el poder de Jesús, pero admiraban el amor que tenía Jesús por su amigo Lázaro. Llegó justo en el momento que realmente lo necesitaba. Y ya resucitó. ¡Qué historia tan hermosa la que vimos hoy en el Evangelio de Juan! Saber que Jesús tenía muchos amigos, pero en especial vino a ayudar a estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro. ¡Qué gran milagro el que ocurrió! Lázaro resucitó. Había muerto porque estaba muy enfermo, pero sin embargo Marta acudió al mejor amigo que todos podemos tener y ese amigo se llama Jesús. Ella corrió angustiada, pero sabía en el fondo que era Jesús quien tendría la solución. Así que acudió a quien debía hacerlo en el momento correcto. Jesús hizo este milagro y así como obró en la vida de Lázaro, hoy lo puede hacer en la vida tuya o en la vida de algún familiar que en tu casa está requiriendo alguna ayuda. Hace unos días estuve visitando a un familiar que sabe tejer cosas muy bonitas y me ayudó a tejer este buzo. Cuando terminó de mordar yo vi la parte reversa del buzo y dije ¡Uy no! Se ve muy feo, se ve muy mal. Eso es un caos. De la misma manera yo creo que Marta y María estaban viendo esa situación cuando su hermano murió. Diría, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿A dónde corremos? Pero Jesús siempre tiene un plan, un plan perfecto que se lleva a ejecución en su tiempo. Así que cuando mi abuelita terminó de tejer el buzo me dijo ¡Tranquila, tranquila, tranquila! Mira al derecho y verás cómo quedó de lindo. Y yo quedé sorprendida y dije ¡Claro, por supuesto! Así que hoy quiero compararlo con esta historia. Quizás al momento de recibir la noticia Jesús estaban preocupados todos ¡Maestro, corre! Porque Lázaro falleció y todo se veía oscuro, enredado, preocupados porque no había solución, ya Lázaro había muerto. Sin embargo, él acudió a este llamado correcto y ¡trum! ocurrió ese milagro. Resucitó Lázaro. Y ahora, después de ver como el enredo, pero al ponerlo ya en la parte correcta se ve muy lindo ese, ¿verdad? Y todo tiene una solución en el momento correcto porque Jesús siempre llega a tiempo cuando pedimos a Él la solución. Así que en esta mañana quiero invitarte a orar ahí en el lugar donde tú estás. Junta tus manitas, cierra tus ojos y con todo tu corazón acude en esta mañana a Jesús. Vamos juntos a orar para que cualquier situación de dificultad que parezca un caos o algo imposible de resolver, hoy creamos que Jesús es esa solución y es ese amigo correcto al que debemos correr en el tiempo de dificultad como lo hizo Marta y María. Marta fue una de las que más corrió y le dijo, Jesús, no sé qué hacer, mi hermano ha muerto. Pero Jesús oportunamente le dijo, tranquila, tranquila, que hoy va a ocurrir un milagro. Y Lázaro efectivamente resucitó y se reunió con su familia para celebrar la vida. Así que hoy creo que también Jesús trae una respuesta para ti desde pequeñita. Así que te invito a que siempre hagas de Jesús tu mejor amigo y en oración lo busques en el momento de dificultad. Y cuando estés pasando buenos momentos también tengas un corazón lleno de gratitud y le digas, Papito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de tener vida en esta mañana, de recibir tu palabra. Y hoy, así como Marta y María, vamos a hacer de Jesús nuestro mejor amigo y acudiremos a Él en el momento de dificultad. Porque sabremos que Él es nuestra respuesta. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado en esta clase especial. Deseo que esta semana tengas grandes respuestas del Señor para tu vida. Adiós. Adiós. Adiós.